Quatsy presenta Una sesión con réplica Hola, nosotros somos réplica en vivo desde Quatsy Tanto que grita con viento y furia Con un saludo hacia el abismo, con el vértigo en mi abrigo Con el vértigo en mi abrigo Llorando sin tristeza, una boca en la seca Un estanque en la seca, siendo barcos un papel Saludando a los niños con una sonrisa chueca Y mis dientes de metal, como si fueran a volver Como si fueran a volver Quiero que sean presas que recojan esos rabos Si me limpienes de ti, no me atrevo a tomar Destinado de camuflaje y me iré a una isla A ver con quien pelearé A ver con quien pelearé Cuando nadie me escuche y a nadie Jórete lo que tenga para decir Porque todo estará bien Porque aquí no hay rey No estoy completo de la mente Me dijo alguna vez Un hombre que era rey Un hombre que era rey Un hombre que era rey Soy un hombre triste Soy un hombre triste Que el frío de la banqueta Lo pone más feliz Un poco más feliz Un poco más feliz Un poco más feliz Un hombre que era rey Una isla A ver con quien pelearé A ver con quien pelearé Pues bueno, el proyecto lo empezaron Ernesto y Honorio Pero así con la alineación que tenemos formalmente La banda tiene tres años Y ya con canciones propias Y el proyecto más en forma, año y medio Bueno, esto fue distintivo Nosotros somos una banda de rock Grunge Le campechanamos un poco Entonces la siguiente canción se llama Santa La banda de rock 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no sé a quién culpar este calor Ya no sé a quién culpar este dolor De lo que falta en el suelo Lleno de la vida de alguien más en ti ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! Buena pregunta Pues bueno, todos tenemos influencias de varios géneros Por ejemplo, Norio está influenciado por el punk Ernesto, Shoegaze, Thrash Y bueno, por lo que hemos estado haciendo últimamente Al principio era punk Y un poco más suavecito Y ya después fue pasando por el grunge Y ahorita está más como Shoegaze Que es lo que vamos a estar presentando en esta sesión ¡Súper! ¿Y cuáles son sus influencias musicales? Bueno, en el bajo yo creo que Sobre todo Reisha Guinness de Machine Y los Red Hot podría ser ¿Hay algún mensaje que quieran transmitir a sus fans a través de su música? Bueno, a través de nuestra música pues Bueno, creo que nuestras letras siempre tratan de retratar historias o experiencias Que vamos viviendo Pero de una manera un poco Pues no sé, fantasiosa por decirlo así, ¿no? Un poco idealizada Y pues nos gustaría que la gente que nos escuche también se detuviera a leer las letras Y a entenderlas porque de una u otra manera todas las canciones van conectadas Estamos de hecho prontos a estrenar nuestro primer EP Que es como con todo el material que hemos trabajado los dos últimos años Y bueno, el concepto de ese producto es como una especie de viaje Como viaje por la ciudad Como una especie de maduración de llegar a un lugar nuevo Y poco a poco como el mismo entorno te vas adaptando y te va consumiendo Y pues las canciones que vamos a presentar ahorita Pues son un poco más como la secuela de eso La siguiente canción queremos dedicársela a nuestro guitarro Que no pudo estar hoy Y bueno, ahí de donde somos Esta canción es muy conocida y les gusta mucho Esperamos a los que ustedes también Esto se llama cuerpo ¡Suscríbete! 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 Yo soy un dueño que es el mundo Ya no quiero un cuerpo, ya no quiero un cuerpo Y me pesa todo, ¿para qué no? Este no es mi cuerpo, este no es mi cuerpo Un extraño que vive el enlace Vive dentro, vive dentro Vive dentro, vive dentro Vive dentro, vive dentro Vive dentro, vive dentro Ya no quiero un par, yo solo quiero un tiempo Una zona en el aire que no estoy sintiendo Ya no me voy a dar más, cuando se cansa Ya tú y yo, yo soy un dueño que es el mundo Ya no quiero un cuerpo, ya no quiero un cuerpo Y me pesa todo, ¿para qué no sé? Este no es mi cuerpo, este no es mi cuerpo Un extraño que vive el enlace Muchas gracias Nosotros somos Replica desde Oaxaca Esperamos que les haya gustado mucho Y nos vemos pronto Ya no quiero un par, yo solo quiero un tiempo Uno con el aire que no estoy sintiendo Cada momento en la calma Todos se cansan Apoyo a Dios y dueño que es el mundo Ya no quiero un cuerpo, ya no quiero un cuerpo Y me pesa todo, ¿para qué no? Este no es mi cuerpo, este no es mi cuerpo Un extraño que vive el enlace